Me casé contigo y te di mi nombre Aunque con pobreza te brindé un hogar Pero no apreciaste lo que vale un hombre Lo que es un cariño, lo que es la verdad Hoy caminas callabajo sin destino Como barco a la deriva en alta mar No te quedes, tú hergiste ese camino Y aunque quieras ya no puedes regresar Me contaron que recuerdas que fui bueno Y al ahondar venerando los de llorar Y aunque digan que la vida es solo un sueño Las traiciones no se pueden perdonar Me contaron que recuerdas que fui bueno Y al ahondar venerando los de llorar Y aunque digan que la vida es solo un sueño Las traiciones no se pueden perdonar Y aunque digan que la vida es solo un sueño